Y con representantes de diversas regiones del país, el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, firmó este jueves un acuerdo que asegurará el mejoramiento de las redes de agua potable rural a más de 1.600.000 chilenos distribuidores de Arica a Magallanes. En total, el presupuesto para este 2015 bordeará los 70.000 millones de pesos y, entre otros aspectos, permitirá apurar e impulsar los proyectos de inversión. Se protege a los sistemas de agua potable rural hoy día de eventuales absorciones de parte de empresas sanitarias. En Chile hay empresas sanitarias y hay agua potable rural y queremos que siga siendo así. Estamos reimpulsando la ley de agua potable rural que va a permitir dar una institucionalidad en el Estado y reconocer este sistema de agua potable donde hay 1.600.000 chilenos que se abastecen de esta forma en distintos lugares del país, casi 1.700 sistemas, pequeños sistemas en distintas localidades del país que abastecen a 1.600.000 chilenos y que no tenían una regulación. En primer término se va a proteger el territorio operacional y de esa forma se va a evitar la privatización. Se van a definir los deberes y los derechos para los servicios de agua potable rural. Va a haber la ventanilla única para la postulación de proyectos, para que sea más fácil que se tramiten esos proyectos. Vamos a tener una relación directa con el Ministerio. Va a haber una fiscalización de parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios para que no sucedan algún tipo, algún problema en los APR.